Todos nos hemos enterado de esta noticia y si no todos, pues casi todos os deberíais de haber enterado. El tío, se vende en pantalla, al tío de este chico que han asesinado unas personas del país de Marruecos. Quiero hacer un aviso legal, lo que yo vaya a decir a partir de ahora no es para incitar al odio a ninguna minoría, es una reflexión sobre las políticas aplicadas y las consecuencias que pueden llegar a tener, independientemente del país que vengan. En este caso, pues son de Marruecos, pero podrían ser de cualquier otro país. Me da exactamente lo mismo. Bien, todo bien y no odiamos a nadie. Bueno, yo sí tengo odio a veces, pero no quiero ser demagogo, ¿vale? Se me entiende. Hay cosas que sí odio, como que pasen estas cosas. Esta persona que veis en pantalla es el tío del asesinado por tres chicos, creo que han sido tres, de, sí, tres, evidentemente, tres chicos de Marruecos, en este caso con un bate de béisbol. Dice que le atacaron por detrás, que son muy peligrosos y las autoridades estaban avisadas. Dice así. Os dejo el enlace también para los, si queréis, compartirlo y los censores de YouTube también, que sepan que estoy leyendo una noticia y que no nos estamos inventando nada. Esto es muy importante decirlo para que no nos borren los vídeos. Bueno, el tío del hombre asesinado en Gata de Gorgos, en Alicante, este sábado, ha asegurado que los hombres marroquíes, sábado pasado, que han sido detenidos por supuestamente cometer este crimen con un bate de béisbol, atacaron a su sobrino cuando estaba despervenido y le golpearon por detrás hasta causarle el fallecimiento como represalia por defender a unas chicas a las que estos, magrebís, estaban acosando de forma reiterada. La familia del hombre asesinado ha criticado el caso omiso por parte de las autoridades ante las advertencias de la amenaza que suponía la presencia de estos hombres en el municipio. Estaban avisados de que eran unas personas muy peligrosas y agresivas. Esto ha explicado este familiar, quien espera que este suceso sirva para que algo así no nos pase de nuevo, aunque ha lamentado que ya nadie pueda devolver a David, evidentemente. Podéis... Esta es la persona, este es el tío de este chico. Como he dicho antes, me da pena, me da pena que otros paguen el pato por gentuza como esta. Hablo de la inmigración en general, hablo de los musulmanes en general, porque en este caso no sé si ha tenido que ver por el tema religión, no lo sé. No sé si tiene que ver algo aquí la religión o no. Yo más bien creo que tiene que ver porque no es ser demagogo, es que aquí todos conocemos... Yo por lo menos conozco a gente de muchos países y he tratado con gente de muchos países debido a mi trabajo y las horas en las que trabajaba. He conocido a gente de todo tipo y de todas las religiones. Lo he contado alguna vez, ¿no? Incluso estuve trabajando para un grupo de iraníes, llevaba una discoteca y yo era el de yoke, poco más, ¿eh? Bueno, que nadie piense nada raro. Y hemos hablado mucho de estas cosas y me han dado sus opiniones. Y ellos siempre me decían lo mismo, eran musulmanes. Decían, un musulmán no hace esto, ¿vale? Entonces esta gente son chalados de la puta cabeza. En este caso, lo que está pasando en el año 2024, porque estos son batallitas del abuelo, no quiero contar batallitas del abuelo, como yo veo la visión, y no solo lo digo yo, lo dice otra mucha gente. Nosotros aquí lo llevamos denunciando muchos años. Lo que pasa es que como no estamos ahora todos los días hablando de eso, pues parece que no quiero hablar, ¿no? Por supuesto. Pero si esto lo llevamos hablando muchos años en este canal, Plan Calergi y todo esto, lo hemos desmigado en este canal. Ahora parece, parece como que está, no sé, la gente se está empezando a dar cuenta. Antes nos llamaban racistas por contar esto. Pero existen unas leyes migratorias que según dicen, y esto contado por compatriotas suyos, gente de Marruecos, que lo cuenta también, gente legal de Marruecos, que la hay mucha y de todos los países. Lo que pasa es que cuando entra la escoria, pues pasa lo que pasa. Y esta escoria, normalmente, también, en muchas ocasiones también son fugados de la justicia de sus países, en este caso de Marruecos. Gente que se enfrenta a un delito o que, yo que sé, ha aprovechado un permiso o lo que sea, y desaparecen. Sobre todo gente que se enfrenta a un delito, delitos graves. Vale, saben que en cuanto entren a una cárcel en Marruecos no van a salir. Y las cárceles de Marruecos no son como las de España. Esto me lo dijo Tarek, si no me equivoco se llamaba. Un chaval que era de Marruecos majísimo. Vivía aquí con su mujer, su hijo, trabajador, todo correcto. Y él me lo decía, dice, Marcos, es que en España no tenéis cárceles. Para nosotros tenéis hoteles. Vete a una cárcel de Marruecos. Entonces, a los delincuentes que vienen aquí no les importa delinquir. No es que no les importe, es que las consecuencias que van a sufrir si delinquen, es a veces mejor que la vida que están llevando ahora mismo. Pero no como excusa, sino es que son criminales. Es que vienen aquí criminales. Entonces, claro, es más fácil delinquir en España que si te pillan, pues mira, de puta madre, todavía me dan agua, comida y cena gratis. En una cama, bueno, estará más o menos cómoda, pero las cárceles de España para un marroquí son hoteles, tío. Entonces, a esta gente no le da miedo delinquir. Y qué es lo que pasa, que está llegando mucha morralla de allí durante muchos años. Porque mirad, muchas imágenes que vemos en vídeos, en redes sociales, cuando vemos a tipos que por el aspecto pueden venir de este continente africano, de cualquier país, hemos visto muchos vídeos que van desnudos por la calle o que se ponen a dar martillazos ahí sin toni son. Eso es gente que está desequilibrada. Eso no lo... A lo mejor lo hacen en sus países y le van a meter no sé cuántos años de cárcel y dicen, pues me voy para otro país. Y son gente que está zumbada de la puta cabeza, porque eso no lo hace nadie, ni porque sea musulmán, ni porque sea cristiano, ni porque sea budista. Solo hace gente que está tarada de la puta cabeza. Y me da miedo cómo lo están consiguiendo al final. No sé si lo vamos a poder evitar, de verdad. No sé, porque la guerra ya está en la calle. Eso es cierto. Claro, depende de la zona donde vivas en España, lo ves más o lo ves menos. Pero yo, aunque yo viva en una zona tranquila, lo veo. Lo estoy viendo, evidentemente. Y al final, el enemigo, aunque el enemigo directo son esos tarados de la puta cabeza, que pasa lo que pasa cuando están conviviendo con gente normal. Eso es lo que yo veo que está pasando en este país. Y luego pasa lo que pasa. ¿Consecuencia de todo esto? Pues es que lo tienen todo perfectamente estudiado. El enemigo cercano son estos, esta persona, no, evidentemente. Es esta gentuza que viene por aquí y le da igual. El barrio del Raval, en Barcelona. Bueno, mil sitios que no se puede andar, tranquilo. Sitios que eran turísticos y ya no se pueden estar echados a perder. ¿Creéis que eso lo van a consentir? ¿Creéis que se les ha ido de las manos? No, está perfectamente planificado. No sé si llegaremos al año esta agenda 2030. Yo no sé si para el 2030 va a llegar. Le va a dar tiempo. Si no, se levanta todo esto. Porque luego surgen, como iba a decir, muy bien estudiado por el sistema. Acción, reacción, solución. Te acciono, la gente reacciona. Y luego aquí viene la solución. Y a veces seguramente las soluciones, yo no digo que sean con buena intención o no. Pero es lo que ellos quieren. Que se generen clubs de la lucha. Tipo Noviembre Nacional. O tipo... ¿Cómo se llama este de Desocupa? El Dani Esteve. Que si veis el vídeo... No sé si lo tengo por ahí. Es que no lo quiero poner porque igual nos censura YouTube. Un vídeo que han hecho... Porque están dando unos cursos para defenderse de los... Un curso exclusivo para defenderse de los moros. Solamente es para eso, según dice él. ¿No? Lo especifica. Bueno, no lo especifica, pero dice. Curso para defenderse. Pues está muy bien. Si los cursos de defensa... Todos no. Pero yo he hecho defensa personal. Entonces está muy bien aprender defensa personal. Pero bueno, mientras... Le han grabado un vídeo de cómo estaba ahí aprendiendo la... Se supone que él es especialista en esta cosa. Pero estaba grabando la técnica con el otro. Menos mal que llevaba un cuchillo de madera. Porque si no, Dani Esteve te deja como un... Vamos, como un rallador de queso, macho. Te ha metido 14 puñaladas, pero por la cara. Lo de Esteve ha sido muy heavy, ¿no? Jaime de Barcelona. Lo que estáis viendo por aquí. O sea, ha sido todo muy patético. No sé, yo no hubiera subido ese vídeo a la red. Hubiera subido otro. Ese no. Pero, hostia. Controla de la mano, Dani. Controla de la mano. Sí, porque te ha metido 8 ya. Controlasela, tío, que al final te corta en filetes. Madre mía. Con todos los respetos a D. Esteve. Que yo no quiero pegarme con él. Que esta gente enseguida se sube a un ring de boxeo. Retos intelectuales pocos hacen, pero... Madre mía. Bueno, pues eso es lo que digo. Las consecuencias. Acción, reacción, solución. Dice, no todo es lo que parecen desocupa. Algo hemos oído por aquí.